Otro de los detalles que desveló precisamente Tomás González Martín y por los que no está muy contenta la cúpula directiva del Real Madrid con Ancelotti es que Fede Valverde pasaba por ser alineado frente al Athletic de Bilbao, algo que la gente habría comprendido un poquito más teniendo en cuenta de Fede Valverde es un tipo muy físico pero que también es verdad que llegó reventado, con lo cual es normal hasta cierto punto que él no estuviera pero hubiera sido más normal que estuviera él y no por ejemplo Vinny o Rodrigo puesto que había reemplazo para ellos para Fede Valverde también lo había con Luka Modric y Toni Kroos pero el planteamiento o el equipo que tenías enfrente yo creo que era para haber tenido jugadores más físicos pero bueno, en cualquier caso el asunto es que Fede Valverde como veis ha caído un poco en un área, en una zona un poco indeterminada en la que no se sabe muy bien hacia dónde va a ir hacia si efectivamente se va a consolidar en el Real Madrid o todo lo contrario es decir, ese fútbol físico que planteaba Ancelotti a principio de temporada con aquellas palabras de el Madrid tiene que jugar espectacular a toda velocidad vertical agresivo con Camavinga, con Fede Valverde tal y cual parece que se ha quedado otra vez, una vez más, en lo de siempre Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, punto ¿Me entendéis? Entonces uno de los principales danificados por esta situación lógicamente es Fede Valverde que ahora mismo no sabe hacia dónde va a caer su futuro si hacia el lado de que se va a quedar en el Real Madrid o hacia el lado de que su futuro peligra y está en el aire, así que veremos a ver qué ocurre, veremos a ver qué pasa lógicamente el madridismo le quiere pero se pregunta por qué no está en ningún 11 de Ancelotti